¿Alguna pregunta más? No. ¿Y portavoz del PSOE, señor Real? Pues sí, a mí me gustaría hacer un comunicado. ¿Vale? Para la Junta y para la Junta Nacional y para todo el pueblo que se haga y hacer lo público. ¿Vale? Pues nada, que en calidad de vocal del Partido Socialista Obrero Español de la era de gobernación, quería comunicar mi voluntad de abandonar el grupo parapolítico Partido Socialista Obrero Español, pero también comunicar mi intención de continuar como vocal no adscrito en la Junta Nacional. He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión, seguiré trabajando para lo mejor de mi pueblo y para sus habitantes. Siempre he defendido lo mejor para él y lo seguiré haciendo, como siempre he hecho, de manera constructiva. No me vale que siente de fuera, que no viva y que no sienta el amor hacia el pueblo y hacia sus habitantes. Venga a intentar gestionar donde no sabe tanto de la necesidad de ellos como del pueblo en fin. Me tenéis para lo que necesitéis, como siempre lo he hecho, sin ofensas, sin crear problemas donde no lo hay, dialogando, cosa que siempre he apostado por el diálogo y creo que con él hemos llegado a un buen fin en numerosas ocasiones. Se han aclarado inquietudes de vecinos, he resuelto problemas, en fin, sin tener que llegar a una oposición destructiva. Bobadilla Estación es un pro que nos conocemos todos, somos casi como una familia y debemos de vivir en armonía y luchar todos a uno, sin ponernos trabas en el camino de agradecer nuestro humilde pueblo. Gracias, Bobadilla Estación ha apostado por esta forma política y me siento orgulloso de ello, así lo seguiré haciendo. Claro que está, para ello también hay que agradecer al equipo de gobierno que siempre me habéis escuchado, me habéis abierto las puertas, las gracias por ello, a María José, a Juan Carlos, a la señora presidenta Diana, a mi compañero José María, a los Pava y, por supuesto, el trabajo que realiza nuestro secretario. No quiero crear un conflicto con todo esto, sino que yo vivo aquí, me he criado aquí, jugando a las calles del pueblo, entre vecinos, vecinas, que te quieren, y tú a ellos, algunos ya no están, y me encantaría que mi hijo viviera y sintiera esto mismo, el sentirte agarrado por su gente, el caminar por su calle y hablar con ancianos, jóvenes, niños. Esta es la mejor forma de gestionar este pueblo, es decir, crear armonía entre los habitantes, que somos pocos y tener en cuenta los valores de cada uno de ellos. Y finalizaré diciendo nada, que aquí estaré, hasta el fin de esta legislatura, como vocabularnos a pitos, pero, por supuesto, seguir ayudando y luchando en beneficio de mi pueblo y de su habitante. Y quiero que quiera mi pueblo, quiero a cada uno de los habitantes y que se sienta orgulloso de él. Y ante cualquier eventitud, no dudes en hacerlo saber, esta Junta Vecinal, que también te vas a estar desarrollando. Nada más. Muchas gracias. Yo le voy a dar las gracias por las palabras que nos ha dedicado a nosotros como personas personalmente y también por ese amor que ha demostrado en tanto las palabras, bueno, en los hechos también durante esta etapa, esta legislatura que vemos desarrollando conjuntamente. Es verdad que tengo que decir que el señor Real me lo comunicó poco antes, de manera institucional, y yo también le hemos querido dedicar unas palabras, pues, ante la decisión que ha tomado. Y, bueno, yo te quería, Paco, ahora ya te estoy hablando de tú y todo, te queremos dar en primer lugar las gracias, Paco, en lo personal, ¿vale? En lo personal porque somos compañeros, ante todo, y, en segundo lugar, poner el valor públicamente de tu actitud y tu ejemplaridad como vocal de esta entidad local autónoma. No es fácil, en los tiempos que corren, encontrar personas dispuestas a ofrecer parte de su tiempo de forma incondicional al servicio público. Y es verdad que es que lo has clavado, porque es verdad que aquí nos quedamos luego nosotros. Aquí somos los que nosotros vivimos en el día a día. Aquí somos nosotros los que vemos las deficiencias y los progresos que se hacen. Aquí somos nosotros los que estamos en el día a día, nos veamos en el deporte, nos veamos aquí en juntas vecinales, nos veamos en lugares de ocio y en cuestiones, en muchas cuestiones de trabajo. Es verdad, en el ingrato lugar de la oposición, especialmente en pueblos pequeños, donde no se compensa con una retribución. Lo que te ha ocurrido a ti no deja de ser el gran problema de esta política española, de la política española. Y tu reacción por inusual no deja de ser la lógica y la que debería ser coherente en los cargos públicos. Las siglas políticas nunca pueden estar por encima del interés público y el de los vecinos, el de nuestro pueblo. La forma en que ha hecho política Paco Real bajo las siglas del PSOE no ha sido la de la confrontación por la de la confrontación. La bronca por la bronca, la media verdad o la media mentira. Siempre ha sido, vaya por la experiencia vivida en estos años, ha sido siempre la verdad. Su forma ha estado la de estar al lado de los buenos proyectos para el pueblo, pero también en la crítica constructiva, la sugerencia y la propuesta de mejora cuando algo no le ha parecido bien. Has sido vos de los vecinos y la has traído aquí cuando lo has entendido oportuno. Nos has tendido la mano cada vez que hemos solicitado tu ayuda. Y por eso, porque has hecho política con lealtad institucional y de buena fe, hoy te ves obligado a abandonar unas siglas políticas. Seguramente porque tus superiores no entienden tu actitud, aunque es muy posible que los votantes sí te entiendan. Lo único que espero y que esperamos es que los ciudadanos tomen nota de esto y por nuestra parte, aquí te seguiremos pidiendo colaboración y ayuda de aquí a las elecciones de 2023 en tu condición nueva de vocal no adscrito. Así que muchísimas gracias Paco, gracias por el tiempo que hemos vivido, gracias por el que vamos a vivir, que seguramente va a ser todavía mejor, porque es verdad que esta legislatura también ha sido la de la pandemia y ya parece que vamos asomando un poco en la cabeza y nos quedan muchísimos proyectos por hacer, muchas cosas por traer aquí al pleno y darte la bienvenida de nuevo, darte la bienvenida, lo digo en nombre de mis compañeros y del señor Reina seguro que también, darte la bienvenida a seguir trabajando, a que seas miembro de esta Junta Vecinal, a ese compromiso que tú adquiriste y aquí nos tienes para lo que necesites, para trabajo, para sugerencias, para críticas, para compañerismo y para todo. Así que enhorabuena en esta andadura que comienzas a partir de hoy, tú conjuntamente con nosotros y adelante con ellos, porque somos valientes y estamos aquí para eso, para el servicio público y para atender toda la necesidad de nuestros vecinos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues algún ruego o pregunta más. Algunas palabras, alguien quiere dedicar unas palabras también. Muy bien, en tema de cosas internas de los puertos políticos, ni mucho más en temas personales, pero lo único que quiero decir es que Paco eres un buen vecino, buena persona y sobre todo un gran amigo mismo. Gracias, Carlos. Es un placer tenerte con mi amigo. Ay, qué emocionante es esto, Dios mío, que de verdad, qué emoción. ¿Cómo yo diseñarlo? ¿Algo? Pues, tiene usted la palabra. ¿Tiene usted la palabra? ¿Cuántos años hace que te dije, Pacito? ¿Qué tú haces? ¿Qué te hace? Mucho. ¿Cuántos años, Paco? Mucho, mucho. Y te agradezco, tremendamente, en la valentía que has tenido de decir, y tú no estás por delante de cualquier sigla o cualquier interés. Por supuesto. Enhorabuena. No sabía que esto iba a ocurrir. Yo te digo, ¿por qué has visto un correo de diálogo? Porque he mandado la convocatoria, tengo todo tu trabajo, que al final, como siempre... Me alegro, tremendamente, de haberte escuchado. De haber, de haber... Esta excelencia, Paco. Que tienes mucho trabajo, Diana. Pues, ¿podría darle algo ya a Paco? No, hombre. No se va, no se va, se queda. Paco no... Exactamente. Paco se queda, ¿eh? Paco se queda. Paco se queda, es más, aquí estamos, hemos estado siempre las puertas abiertas para cualquier sugerencia, para cualquier... Los palmos que tienen la oposición, tanto de la senadoría como Paco, yo los tengo desde chicos de los dosados, y el que hay en este 귀no, aparte de ser del PSOE o no ser del PSOE, o del PABA, o del PABA, personalmente estoy en el cariño. Eso es lo que hay que ver, que es que luego el pueblo conformamos nosotros, nos quedamos nosotros y somos nosotros los que también escuchamos a los vecinos, sus sugerencias, y luego tenemos el día a día. Entonces es muy importante que trabajemos conjuntamente, eso no quiere decir que siempre todos tengamos la misma opinión, sino sería un aburrimiento el mundo mundial, pero para eso estamos también, para recibir y acoger todas las críticas constructivas siempre para mejorar, que es de lo que se trata siempre. La cuestión es que del PSOE, no del PSOE, del PAPA, no del PP, no del PP, todos ellos tienen que ir hasta adelante y eso, gracias a los que se escuchan, pero ahora mismo, gracias a los que se escuchan, pero ahora mismo, gracias a los que se escuchan. Pues muchas gracias.